Luego de 25 días de haberse presentado aquel suceso que dejó en duelo a la institucionalidad de la Policía Nacional con el asesinato del subteniente Anderson Gómez Posada, comandante de la Estación de Policía de San Calixto, su mejor amigo y fiel compañero Hunt ha extrañado su presencia. Fue así como la Policía Nacional, en memoria del comandante, hizo entrega del canino a la familia del subteniente que reside en la ciudad de Bogotá. Llega a nuestras vidas con mucho amor, con mucho cariño y créame que él va a estar en ese puesto que mi hijo siempre ha ocupado. El perrito era su mejor amigo, era su hijo, era su guardián, él era su todo. Él va a dormir en su cama, en la cama donde dormía mi hijo. Él va, como siempre, como aquí tratamos a los animales y pues él va a tener de pronto un lugar más especial. Les agradezco mucho la traída del perrito, porque él es el recuerdo de mi hijo y no lo debo en el recuerdo. Muchísimas gracias, de verdad. No tengo palabras para agradecerles. Fíjense mucho, por favor. Fíjense y ojalá que esta guerra termine pronto para que más familias lo pasen por lo que hemos tenido que pasar nosotros. Han venía presentando un cuadro depresivo según lo diagnosticado por los expertos. Sin embargo, los uniformados lo acompañaban con juegos. Pero eso no era suficiente. A Han lo embargaba un fuerte sentimiento al notar la ausencia del subteniente. Afortunadamente, luego de varios días de aquel lamentable suceso, el canino vivió un hermoso reencuentro con la familia Gómez Posada, quien ahora dispondrá todo su amor y atención al canino y mejor amigo del comandante, que además asegura ser el recuerdo de su hijo.